Encontré el nuevo tiempo cuando mi familia estaba todo nos enfermamos todos a mi esposo le dio el positivo el COVID y cuando nos enteramos al yo estaba luego con problemas respiratorios y pensé también ya que yo tenía porque estaba muy mal y me fui el un domingo que fui al urgencia y me dijeron que ya es probable que tenga también por lo que estuve con mi esposo y yo vine todo así triste preocupada porque había gente que estaban falleciendo y después ya llegamos y mi hija empezó con un vomito estaba con mucha fiebre todo era caos en nuestra casa después entonces nos fuimos le llegué al hospital le hicieron todo también la urgencia después vine yo me quedé mi pieza ya apartada nos en cuarentena entramos cada uno en su dormitorio y yo ahí comencé a buscar una radio parecía que no me yo estaba escuchando otra emisora pero no me llenaba no sé y después busqué le pedí ayuda a dios y quería encontrar algo y busqué y encontré encontré una predica no recuerdo cuál pero me llenó me llegó esa predica y después ya y dejé luego porque mi radio de una chiquitita y quiero que para que no se me desaparezca el dial y ahí supe que era radio nuevo tiempo después comencé ya ahí ya me levantó el ánimo porque yo soy muy depresiva cualquier cosa y ya estoy re deprimida pero ya me traté de eso y pero me ayudó mucho radio nuevo tiempo en esos momentos de que yo estaba mal porque de repente venía la preocupación pero no era como antes que yo estaba desesperada que me iba a morir que como se iba a quedar mis hijos y todo eso pues yo tenía esa paz y encima que la radio me ven me ayuda muchísimo yo paso por ejemplo hay días que si no escuchaba o no antes de escuchar tenía mi mente así que tipo una película me decía pues yo estaba sola todo el día casi pero una vez que escuché el radio al nuevo tiempo todo cambió parece que estoy en compañía estoy todo el día escuchando y ahora ya estoy poniendo en práctica por ejemplo especialmente la parte física y para mí nuevo tiempo de todo es una ayuda que dios mandó en los en mi peor momento en el que yo estaba muy triste muy afligida y me ayudó mucho para salir adelante y mi vida antes de conocer el nuevo tiempo era triste era estaba sin esperanza sin esperanza sin ser muy pesimista y no conocía mucho la palabra tampoco para mí el nuevo tiempo es lo máximo que el señor puso mi camino para poder seguir adelante y todo es hora de dios porque tengo esa paz no es que estoy no sé obligada a escuchar o a ir tengo esa paz con el nuevo tiempo yo le agradezco a ángeles de esperanza por esta oportunidad que me da para poder escuchar la radio y también le animo a las personas para que pueda ser ángeles de esperanza para que otras personas puedan escuchar como yo salir tener esa esperanza esa fe y poder creer más en dios para poder salir de sus problemas como dice no no va a terminar los problemas pero es más fácil cuando sabemos que hay ángeles de esperanza que nos apoya y todo eso y le animo a todos gracias a